Ninja Fucking Gaiden En 1988, Tecmo revolucionó lo que conociamos hasta entonces en el sistema de 8 bits de Nintendo al crear el primer juego en contener cortes de escena para contar la trama de forma cinemática. Claro que todo hubiera valido camote si el gameplay, la música y el diseño de los niveles fuera una mugre. Pero todo lo contrario. Ninja Gaiden probó a ser un juego 6 spoilers de acción lleno de reto, reto y todavía más reto. La dificultad de esta entrega es bien reconocida por todos los gamers. Ya que a diferencia de las pendejarras críticas carentes de dificultad que cualquier veterano del control vence con la zurda, el Ninja Fucking Gaiden original de NES, pura verga lo vencía hasta la primera. O a la segunda. O a la tercera. Y así te tenía un puta madral de veces. Pero aunque ese sonido se quedó grabado en la mente de todos los verdaderos hardcore gamers de la época, por más que perdieran, simplemente no podían dejar de controlar a Ryu Hayabusa en su búsqueda por encontrar al asesino de su padre. Como todo buen ninja, Ryu siempre tiene puesta su máscara para ocultar su identidad. Lo cual es absolutamente inútil, ya que todo mundo sabe quién es. Pero además de su traje, como cualquier shinobi que se respete, también carga un gran arsenal de armas a su disposición. Como la espada del dragón, estrellas ninja, bombas flameantes, Shuriken Boomerang, ruedas de fuego, una madre filosa que por alguna razón solo sacas echándote maromas en el aire, y hasta un reloj que congele el tiempo. Para tus enemigos, claro. Obviamente los malandros en turno no se le iban a poner fácil al héroe de la historia, ya que estaban por montones y los madafakas aparecían en cuanto te chingabas a uno para tomar su lugar. Había cholos con navajas, negros boxeadores, tipos con garrotes, encapuchados con cuchillos, mercenarios con machetes, ninjas con katanas, karatekas giratorios, guachos con bazooka, tipos raros con cabeza de calabaza de Halloween, shinobis en jetpack y hasta el mismísimo Jason de Viernes 13. Pero no solo seres humanos querían matarte, ya que perros, halcones, murciélagos, jaguares y palomas también la traían contra ti. Y quitaban un chingo. Claro que también había animales que te hacían un paro proveyéndote armas, puntos y municiones, como luciérnagas, colibrís y tarántulas capulina. ¿Cómo chingados les cabe tanta fregadera adentro? Yo no tengo ni puta idea. Pero no todo el reto del juego radicaba en los ataques enemigos, ya que el diseño de los niveles te obligaba a planear muy bien tu estrategia a la hora de correr, brincar y escalar. Porque si te aventabas a la brava, muy probablemente acabarías en el hoyo. Y no solamente eso, sino que todos y cada uno de los jefes necesitaban su buen coco para ser eliminados, ya que llegándoles como suato con un ataque frontal directo, solo acabarían por chacalearte. Y ese era el Ninja Fucking Gaiden. El juego que dividió a los hardcore gamers de los jugadores casuales por su rápido gameplay. Saltos bien medidos, montonal de ataques enemigos y los jefes más bastardos en la historia de los videojuegos. Y no solo por el hecho de que te la tenías que super duper ultra pellezcar lindio bonito para chingártelo, sino que cuando no lo hacías contra uno de ellos, te devolvían al principio del nivel. Y con tal de mega trollearte nivel expert y hacer que quieras aventar el control de la desesperación, los pinche programadores culeros hicieron que si perdías contra el jefe final en el nivel 6-4, te devolvían al motherfucking nivel 6-1. Y si perdías contra el segundo jefe final, también te devolvían al nivel 6-1. Pero si eras de los hardcore gamers perseverantes que se termina cualquier juego y lograbas vencer al primer y segundo jefe final seguidito, ibas contra el último jefe, un alienígena demoníaco que aventaba fuego por la nuca. Y si no lo hacías contra él... Pues tenías que volver a empezar desde el nivel 6-1. Por eso y más, el ninja fucking Gaiden era hardcore. Así que si presumes de que todos los juegos te la maman y no existe ningún reto que seas incapaz de superar, te reto que pienses el juego por el que nació el término NESHARP. ¡Ninja fucking Gaiden! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!